¡Hola habitantes de las islas! Bienvenidos al canal de BarbieGTA y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y hoy, 1 de junio, empieza nuevo mes con nuevos bichos y nuevos peces para pescar y un nuevo evento, la temporada de bodas. Nada más entrar, nos va a sonar nuestro móvil y nos va a llamar Fauno, que tenemos que echarle una pata, porque no puede, no puede él, él solo no puede, así que necesita que le echemos una pata. Nos pide que vayamos a Fotopía, que es la isla de Cayo Fauno, y allí vamos a hablar con él a ver qué nos dice, porque a ver, este evento yo todavía no lo he jugado, no sé de qué va. Bueno, a ver, sí, sí, sé de qué va, pues va de que Al y Paca, nuestras llamas que llaman, pues quieren, bueno, alpacas, en realidad son alpacas, pero me gusta más la llama que llama. Pues nuestras llamas que llaman, quieren celebrar un recordatorio de su boda, ¿no? Y creo que van a empezar con una sesión fotográfica y para eso nos pide ayuda Fauno. Vamos a ir a Cayo Fauno. Sí, 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 arriba, despeguemos, llevo todo lo que necesito, no quiero nada más, vámonos. A ver, en este evento nos tienen que dar o tenemos que conseguir de alguna forma objetos, muebles y decoración de boda. Así que al menos un poco más interesante que el del museo será, porque realmente yo esperaba con muchas ganas el del museo, pero me decepcionó bastante. Podrían haber puesto un poquito más de variedad. Venga. ¡Oh, que se cuece por ahí! Pero qué cotillas y el dodo. ¡Ahí están! ¡Al y Paca! ¡Oh, qué hacemos con los decorados! ¡Montarlo a nosotros será mucho trabajo! ¡Eh, has venido, hermana! Quiero presentarte a mis dos amigos. Esta es Paca y este es Al. ¡Su media naranja! Hace la tira de años que están casados y siguen igual de enamorados que el primer día. ¡Ay, el amor, el mundo, se ve de otro color, sientes mariposillas en el estómago como esas mariposas que no quieren venir a recoger el camilo este para hacer las... las estatuas. Eh, eso, perdón, perdón. Resulta que les gustaría hacerse unas fotos para su aniversario, pero unas fotos bien hechas, ¿eh? Con decorado y atrezo, como los estudios profesionales. Quieren hacerla ahora en junio porque parece que es época de burlas. Ya sabes que a mí me vale lo de compartir, así que los he prestado a mi estudio. Lo que pasa es que hay una pequeña problemilla con los decorados. Me puse patas a la obra, encargué muebles, cambié el suelo, pinté paredes... Pero entonces me puse un pajarito por la ventana, luego otro... Total, que... No lo ha hecho. ¿Y has aparecido tú? Solo tendrías que montar en el escenario y sacar unas fotos bien guapas. Es decir, todo. Pero venga, suena divertido. Venga, vamos dentro. Suena divertido. ¡Uh! Míralos ahí, vestiditos. A ver, como ya has usado mi estudio antes, sabrás apañártela sola, ¿no? Vale. Si tienes que ir, tiene el problema, pero avísame cuando quieres retomar la sesión. Por lo demás, Paka está al mando. Habla con ella si no sabes qué hacer. Todo claro, pues ala, al tajo. ¡Ajá, ajá! Soy Paka. Y este es mi maridito. Me encanta la voz de Al. Y el tupé que tiene Al. Ah, vale. Lo hacen todos los años. Pues yo me entero ahora. Almendrito mío. Por supuesto, mi flor de pitiminí. Ay, qué cosas me dices. Las echó de menos en la tienda. Una recreación de su boda. Decora el sesito como si estuviera celebrando un bodorrio. Vale. Mi guapo y talentoso maridito ha fabricado algunos muebles de boda para la sesión. Qué bonito, pero orgulloso. Abra la pestaña de vento para echar un ojo y escoger qué quieres usar para el decorado. He pensado que hoy podríamos sacar fotos de la ceremonia. Por eso necesitamos un decorado que parezca la capilla de una iglesia. Bueno, pues mucha variedad no nos deja, ¿no? El decorado adorable, con tonos rosas y blancos. Y muchos muebles de los que ha fabricado. Vale. Pues nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Cómo se accedía? Esta es la luz. Sí. Vale. A ver qué tenemos. Tenemos banco de boda. Tenemos floreo de pared de boda. Tenemos pared de boda blanca. Tenemos suelo blanco. Y alfombra de boda azul. Hombre, pues... Muchas cosas no hay. Adorable chick jardín. Bueno, ya nos ha dicho que tiene que ser adorable. Así que venga. Hombre, muchas opciones no nos da, la verdad. Ya está puesto, creo. Solo cambia esto. O ala, 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 ala. Que me liaba aquí a meter cosas. Vamos a quitarla. Mira, yo es por hacerlo diferente, ¿vale? Porque si no, va a ser igual en todos los sitios. Vamos a ponerla así. Vamos a ponerla así. Si es que tampoco podemos hacer gran cosa, ¿eh? Con lo de la capilla y demás. Pues ponemos muchas cosas de estas por aquí. Así. A ver. La pared la tenemos un poco chungo, ¿no? Yo me le iba a poner cosas en la pared. Vamos a ponerlo ahí. Y este lo vamos a poner así. Ahí. Y ahora que tenemos espacio, pues ponemos este ahí. Y este lo ponemos ahí. A ver, es que ahora mismo mucha variedad no tenemos. Y encima nos dicen que tiene que ser rosa y blanco. Pues entonces ya. Ni siquiera podemos poner... Y tiene que ser adorable. Y pusimos muchos muebles de los que ha puesto su maridito. Que tampoco tenemos más opciones. A ver, vamos allá. Vamos a colocar... Otro de estos. Ahí. Y este... Ahí. Vale. Pues podríamos meter aquí un par más. A ver, tal que así. Bien. Ese ahí ya va bien. Entonces ponemos este... Aquí. Y este... Ahí arriba. Ah, sí. ¿No querían flores y rosas y blancos y no sé qué más? Pues ala. Toma rosas y flores y blancos y no sé qué más. Más bancos, por cierto. Hablando de bancos. Lo rotamos, lo rotamos. A ver, que lo de eso habría sido que esto estuviera en vertical. Y luego la alfombra aquí recta. Pero ya os digo que esto es simplemente... Para que sea diferente a cómo va a ser el resto de... Todos, todos, todos lo demás. Porque mucha variedad no tenemos. Y lo ponemos aquí. A ver. Giramos. Y lo ponemos aquí. Y giramos. Y lo ponemos acá. Y giramos. Y lo ponemos... Aquí. Y mira. Que sea diferente esto. Vamos a poner esto aquí así. ¡Uepa! Giro, giro. Y... ¡Hala! Ahí. ¿Os parece bien la ceremonia? Va, pues espérate. Que vamos a meter más... Más de esto. A ver. Sí, yo esta la saco la pongo aquí. Así. Y esta la saco la pongo aquí. Así. Bueno, pues no voy a dejar así. Es que tampoco hay mucho más que hacer. Va, le damos a la B. Listo. Hola, Lipoca. Venga, sí. Todo listo. Vamos a ver. A ver, otro favor. Ay, sí. Claro, para eso es la sesión de fotos, ¿no? Para ser... La fotógrafa. Vale, confiamos plenamente en ti. A ver, vamos a ver. Y... Nada. Ajá, ajá. A ver, le damos... Ya podrían... Bueno, hacemos un zoom. Epa, estoy en medio. A ver, la fotógrafa, por favor, que se esconda. Ahí estamos. Vamos a separarnos un poco. Epa. A ver, estáis... Están nerviosos los tortelitos. Ahí, sacamos una foto. Es que no paran de moverse, ¿eh? A ver, otra foto desde aquí. Creo que Al ha salido con los ojos cerrados. Una foto desde aquí. Y espérate... No... Ay... Y la típica persona que medio pasa por delante de la cámara cuando haces la foto. Esa me ha molado. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Sí, sí, claro. Vale. Es que la última foto que he sacado era en plan... O sea, le encanta... Le encanta mi troleo de la boda. Mi troleo de la boda le encanta a Paka. Desde luego original seguro que ha sido, ¿eh, Paka? Bueno, pues ya conseguimos el banco de boda. Joyas amorosas. Sí, vale. Otros temas para el decorador, parece bien. A ver, vamos a hablar con su almendrito. Venga. O sea, que aquí sí que interesa, aunque sean los tres o cuatro mismos temas de siempre... Aquí sí que interesa venir. Te montas una boda ahí en plan rápido. Y... Y haces unas fotos... Para que te den las joyas y luego cambiarlo por muebles. Florero, pared... Suelo... Ajá, ajá. Vale. ¿Te parece bien? Venga, estupendo. Entonces supongo que cada día nos podemos ganar... ...once joyas amorosas. Tengo más muebles. Bueno, pero se pueden... Alfombra de bodas. Claro, porque esto no vas a poder hacerlo tú. Venga. O sea, estupendo. Y vamos a dejarlo aquí. Lo hagas tú otro día. Ya me darás a pañar, eh. Solo tú te pierdes. Tú te lo pierdes. Sí, pues nada. Hasta mañana no podemos hacer más fotos. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Hola, Fauno. ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? Porque seguro que mañana al igual tenemos otro tema, ¿no? De jardín o otro tipo de pared o algo así. Servicios de paquetería y liquidación. Hola. Se acabó el no poder azar el vuelo por exceso de equipaje. De aquello que te sobre. ¿Qué es algo en lo que no quieres hacerte? Pues te lo enviamos. ¡Oh! O sea, que podemos cargar cosas y cargar y cargar y cargar. Ya ves. ¡Hombre, esto está genial! ¡Menos mal! Servicio de liquidación. Vender todo aquello que ya no quieras. Nos hemos asociado con... ¡Hombre, cómo no! El mini no. ¡Cómo no! Ah, son las mismas que las del buzón de compra-venta. Ya está. Están filmando. Bueno, pero no está mal eso de que te envíen las cosas al trastero de casa. Eso sí. Debes tener el sitio en el trastero. Vamos a volver a la isla. A ver si nos cuentan algo diferente. Quiero volver a casa. Sí, volvamos a casa. Ya podía ser la conexión a internet. ¿Eh? Con la velocidad con la que despegamos y aterrizamos. Aquí con el Dodo Airlines. Que no tiene nada que ver. Es súper rápido, mira. Ya está. ¿Eh? Chimpuén. Pues no. No tenemos ninguna novedad. Espera que me estoy caminando de lado. Tira para abajo. Pues ya está, sí. Esto es el evento de las bodas. Mañana tendremos otra sesión de fotos. Y así sucesivamente durante todo el mes. Para conseguir dinero joya de este. ¿No? O joyas amorosas. O no me acuerdo ya como las ha llamado Paka. Para poder intercambiarlo por los diferentes muebles que tiene Al a la venta. Así que chicos y chicas. Como siempre. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Y no os perdáis el próximo troleo de la sesión de fotos.